Vamos a contratar un estudio para instalar placas fotovoltaicas en los locales sociales del término municipal de Cartagena. Queremos fomentar la sustitución de energía eléctrica por energía fotovoltaica para favorecer la eficiencia energética, para reducir las emisiones a la atmósfera y reducir el gasto municipal. El estudio, que estará terminado, calculamos que antes de finales de año, incluirá el coste y las necesidades para instalar placas fotovoltaicas en las cubiertas de los locales sociales y también los beneficios y el periodo de retorno de la inversión que vendrá en ese estudio. Este trabajo desembocará en un proyecto educativo para la ciudadanía, ya que una vez que instalen las placas, se va a incluir una pantalla informativa donde se va a poder ver el consumo, la producción, el aprovechamiento y el excedente para que todos los vecinos comprendan cuáles son los beneficios verdaderos de las plantas solares fotovoltaicas y se animen a instalarlas en los edificios. En definitiva, lo que quiere el ayuntamiento no es solo fomentar la implantación y el autoconsumo de plantas fotovoltaicas, sino también dar ejemplo de ello en el propio ayuntamiento, en aquellos locales de titularidad municipal.